Durante mi enfermedad y el momento de mi enfermedad, pudimos, pude tener información que hizo que mi camino fuera mucho más fácil. Entonces, creamos este espacio de Más Viva que Nunca, donde tendremos todos los jueves un experto, ya sea un médico que nos hable desde el tema de salud, o ya sea una persona experta como el invitado que tenemos hoy, que nos hable sobre todo el tema emocional. Recordemos que el ser humano es integral y no solamente cuida su cuerpo, sino que debe tener, cuidar y alimentar muy bien su mente, su corazón y, por supuesto, su espíritu, su alma, su alma rosa. Nosotros, esta conversación, esta charla que tendremos hoy del invitado, que ya voy a hacer su introducción, va a quedar alojada en nuestro canal de YouTube y estamos teniendo muchos pacientes y familiares que se están uniendo de diferentes partes del mundo y ha sido muy bonito podernos unir desde el amor, desde el amor entendido, desde un aprendizaje de una enfermedad. Porque es ahí donde los seres humanos de verdad despertamos más desde nuestra esencia, desde nuestra alma, donde nuestros miedos, nuestra incertidumbre aparecen, pero es precisamente en ese momento donde somos más verdaderamente quienes vinimos a ser en este mundo y a aprender y a dejar una huella. Hoy tenemos un invitado que de verdad para mí no solamente es un honor tener con nosotros, sino que para mí ha sido luz. Y ha sido luz no solamente ahora, una luz rosa, sino que ha sido luz durante todo lo que ha sido mi aprendizaje. Cuando yo fui diagnosticada, tuve la fortuna del mismo día que me llegaron con el diagnóstico de cáncer de mama, ese mismo día yo estaba dando inicio a un curso muy bonito que se llama El Amor es Hoy, y William fue uno de los profesores, de los ponentes, quien se convirtió en mi maestro. Porque yo le digo a él que por el balcón que él se tire, yo me tiro atrás y sabe por dónde me estoy tirando. Porque realmente es una persona que a mí me inspira mucho, es muy coherente en toda su vida, y ha tenido un alma rosa desde el minuto uno. Yo abuso del amor que tiene por nuestra causa, y yo casi que ni le pregunto. Yo le notifico que tiene una charla, porque yo sé que Alma Rosa tiene en el corazón de él y en su tiempo y limitadas las horas, y así es, y así me lo reafirma. William Sánchez, además de ser ese ser humano tan valioso, es comunicador social, es periodista, es un facilitador profesional, certificado en coaching y liderazgo con Future Achievement International en Estados Unidos. Yo hice mi certificación de coaching con él, increíble. Y bueno, ante todo es un ser humano que ustedes encontrarán y verán. William, bienvenido, gracias enormes por estar aquí, gracias infinitas porque tu alma es rosa, siempre ha sido rosa, y sobre todo porque esa capacidad de servicio y tu corazón siempre dispuesto a servir. Hasta aquí, gracias por regalarnos tu tiempo, que sé que es muy limitado. Y bueno, te damos la bienvenida hoy con un tema maravilloso, porque el enfoque, hoy no vamos a tener preguntas y respuestas, hoy simplemente vamos a dejar que William exprese y hable su corazón, que tiene una capacidad enorme de conectar, donde nos va a hablar de cómo mi dificultad es convertida en mi mejor oportunidad. William, bienvenido, un honor tenerte aquí con nosotros. Es un honor para mí, de verdad, Lina, y me dirijo a ustedes desde un profundo amor, desde un profundo respeto. Elijo dos valores para poder sostener la conversación de esta tarde en nuestro consultorio rosa, y son la empatía, primer valor, y segundo, la compasión. Yo creo que esta realidad que estamos experimentando y viviendo como pacientes de cáncer exige que haya, primero, empatía, y segundo, que haya compasión. Y me voy a referir a esos dos valores. Ante todo, saludo a todas las personas que se conectan desde cualquier lugar del mundo, desde cualquier ciudad, en el cielo, en donde se encuentren. Voy a aceptar la invitación de discurrir un poco, de enviar un mensaje, de compartir unas ideas a propósito de esta bonita edificación que nuestra anfitriona maravillosa, Lina, nos propone. Y me gustaría, sí, que pudiéramos conversar y las preguntas que se te ocurran, Lina, cuando así tú lo quieras, perfecto. Te invito a que seas anfitrión en el chat. Invito a todas las personas que se conectan y que tendrán oportunidad de acceder de nuevo a la grabación con estas ideas, a que puedan abrir su corazón. Voy a empezar diciendo conversar sana, conversar sana, la mesa sana, caminar sana. Esas tres cosas las he aprendido en mi vida. He sido testigo, literal, de restauraciones celulares, remisiones espontáneas de la enfermedad, lo llamaría la ciencia y el mundo médico. Hay una remisión espontánea de la enfermedad. No sabemos explicarlo. Nuestra ciencia no puede advertir cómo fue que este órgano se renovó y estas células desaparecieron y surgen unos nuevos atributos de vida. Así lo llamaría la ciencia. En la espiritualidad se llama milagros inesperados. Y nosotros somos personas que nos damos el permiso de convocar la ciencia y somos personas que nos damos permiso de convocar la espiritualidad. Porque tu proceso, este proceso de enfermedad como camino, este proceso de oportunidad de vida con este maravilloso maestro que es la enfermedad, está siendo acompañado de una parte con toda la maestría y experiencia científica y honro a los médicos, honro a los especialistas, honro a la ciencia, honro a la tecnología, honro a los desarrollos farmacéuticos que te permiten sostener tu vida. Pero debo advertir que además de ese acompañamiento médico-científico, las personas que yo sé que lo han logrado son personas que tienen un profundo vínculo espiritual y para la muestra un botón cuando conocí a Lina Inestrosa, cuyo esposo es alguien que medio planeta ama, yo quiero ser como él cuando sea grande, es un porquén en su vida. Entonces tiene a un médico y tiene acceso a un círculo científico importante y ciertamente ella estaba siendo cuidada con lo más top y selecto de los oncólogos y acceso a ciencia y a tecnología para preservar una vida tan preciosa como ella. Y sin embargo, si hubiese tenido acceso a esa química, a esa tecnología, a esa ciencia, pero ella no tuviera un porquén en su vida, ella no tuviera una razón superior para persistir, su sistema inmunológico no hubiese podido aceptar y transmutar, trascender la fuerza de una quimio. La fuerza de una quimio que es un proceso tremendamente fuerte para el organismo biológico y solo los sistemas inmunológicos que están conectados con la fuerza de un porquén, con la fuerza espiritual, con un propósito superior, solo quienes logran aceptar recibir la enfermedad como una oportunidad para hacer de ello un símbolo de inspiración tendrían, por decirlo de alguna manera, macrófagos, linfocitos, células T, un sistema inmunológico más fortalecido, la capacidad de renovar a través del sistema linfático todas las células que ya cumplieron su propósito y generar células nuevas. La memoria de tu sangre llevaría una memoria a los receptores neuropeptídicos de las células que están dando un mensaje de vida, de esperanza. Piénsalo así. Déjame invitarte a hacer esto. Tú tomas una respiración y es una inhalación de vida. Tú puedes tener diagnóstico de cáncer y sé que inmediatamente tu mente asocia cáncer con muerte y es que es nuestra cultura. Pero puedes tomar esa inhalación y sientes que estás viva, sientes que estás vivo y cuando sostienes brevemente tu respiración, la sangre que llega a tus pulmones se oxigena y va a adquirir la memoria de ese pensamiento que estás teniendo. Entonces cuando yo respiro lo hago conscientemente porque sé que en esa respiración la sangre va a ser mensajera de lo que piense y de lo que sienta. Va a ser enviado ese impulso a través de mi torrente sanguíneo y la sangre lleva esa memoria y esa memoria va a ser entregada a las células, específicamente a las células que conforman el órgano que está comprometido con esa realidad, con ese maestro hermoso que se llama cáncer. Quiero que sepan que lo he visto de frente, quiero que sepan que he acompañado el cáncer, que he convivido con él en el sentido de ha tocado las puertas de nuestro hogar y de nuestra familia. Quiero que sepan que como tú el primer pensamiento ante el diagnóstico es voy a perder a este ser amado, pero inmediatamente, atención, lo primero que hago correctamente es bendecir la ciencia, la sabiduría y las oportunidades que desde el mundo médico-científico tengo para preservar mi vida e inmediatamente vinculo por quién deseo vivir, por quién deseo continuar y empiezo a enviar esas señales químicas a mis células y a mi organismo que escucha no solamente el diagnóstico, no solamente la segunda opinión, escucha todo lo que estoy pensando y estoy sintiendo, y yo creo que tenemos razones para creer que este espacio de consultorio es un espacio cuyo primer propósito es entregar esperanza y esperanza no es una falsa ilusión, la esperanza proviene de saber que nos podemos apalancar en casos reales, en testimonios de personas que lo han logrado y por eso tenemos el permiso, el derecho y atención en nombre de Alma Rosa, la responsabilidad social de enviar un mensaje como estos para decir tú puedes lograrlo, si sigues estas señales, tu cuerpo tiene una sabiduría, una inteligencia y se puede hacer él solito cargo de ello, se puede hacer cargo, voy a contar una historia y con esta historia ustedes van a comprender alguna cosa, nombre de Dios, hay un hombre que se llama Alfredo Besosa, él es médico y Alfredo Besosa es uno de los primeros médicos colombianos que tuvo la masterización de su carrera en la Universidad de Harvard en mente, cuerpo y espíritu, el doctor Alfredo Besosa sabe leer muy bien las manifestaciones biológicas pero también sabe que detrás de todo trazo químico y biológico hay una manifestación mental y emocional, eso es en lo que se especializó en la Universidad de Harvard, mente, cuerpo y espíritu en la psicosomatización, estábamos en una formación, nos estaba contando cómo el cuerpo expresa lo que la mente y la emoción tienen contenido y recuerdo muy bien la lámina que tenía expuesta al iniciar su exposición, dice, ni la mente ni el cuerpo sanan cuando se quita un órgano, sanan cuando se sanan los recuerdos y se liberan las emociones, voy a repetir eso de nuevo, ni la mente ni el cuerpo sanan cuando se quita un órgano, sanan cuando se sanan los recuerdos y se liberan las emociones, entonces él se enfocó en recuerdos, memorias, el cáncer obedece a una memoria de dolor, el cáncer como manifestación biológica obedece a una memoria de rechazo, el cáncer es alimentado por el temor, por eso quien tiene miedo estaría con menos posibilidad de lograrlo, por eso quien se vincula a un porquien, a un propósito superior y eleva su sistema inmunológico con una esperanza tiene más posibilidad de lograrlo, el cáncer es una memoria y es una emoción no liberada y como no ha sido liberada y la memoria no ha sido resuelta el cuerpo lo grita, el cuerpo te dice hey, voy a hacerte un anuncio, te voy a enviar una señal, quiero que entiendas que van a aparecer unos nódulos o quiero que entiendas que va a haber un cúmulo de células que no van a ser cómodas para ti, lo van a leer como cáncer pero te estoy enviando un mensaje, hay una memoria no resuelta, hay una emoción contenida, los médicos se encargarán con quimioterapia y con los protocolos científicos y con los protocolos médicos de atender tu cuerpo pero tú eres responsable de contribuir al proceso sanando los recuerdos y liberando las emociones, en ese sentido tienes toda la oportunidad de vida para transformarte en un símbolo de inspiración, para enamorarnos de tus ojos que brillan, de tu sonrisa que inspira y para tener iniciativas como las que tiene Lina y este maravilloso equipo y decir tengo autoridad para decir que a este diagnóstico yo lo miré, yo le temí, yo lo lloré, yo le tuve miedo pero lo recibí, lo comprendí y pude trascenderlo. Alfredo nos explicó eso y nos contó una historia y dijo les voy a conversar sobre un fenómeno que ocurre en la biología y se llama síndrome de la presa perdida y entonces Alfredo empezó a contar la historia de un amigo de universidad, él se hizo médico pero el amigo de él estaba en la facultad de derecho y se hizo un prominente hombre y un hombre que se movía muy bien en el argot político y era alguien que era muy hábil en las negociaciones y en las licitaciones. Este hombre después de muchos años de no verse buscó a Alfredo profundamente conmovido, pidió una cita con él, con su amigo de juventud, ahora un médico prominente y le entregó un sobre. Alfredo, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo, te entrego este sobre. Alfredo lo recibió, abrió el sobre y efectivamente era un diagnóstico que evidenciaba cáncer de esófago. Y entonces Alfredo hizo este movimiento y le dijo siéntate Alberto por favor, siéntate, toma asiento. ¿Hace cuánto? Y él le dijo me acaban de entregar el diagnóstico apenas la semana pasada, no he consultado nada, no he hecho nada, sé que tú eres especialista en el tema y simplemente necesito al amigo, no al médico, necesito al amigo, tengo miedo. Y Alfredo le dijo, todos tienen miedo al inicio, ahora vas a tener que saber usar ese miedo, vas a tener que elevar tus niveles de endorfinas y minimizar tus niveles de cortisol porque vas a experimentar algo muy fuerte, pero si te haces fuerte incluso en ello, lo vamos a lograr. Pero déjame preguntarte y quitó el sobre, lo miró y le dijo ¿qué es eso? Que era tuyo, que sientes que era tuyo, que ya casi estabas saboreando y que alguien te lo quitó injustamente, te lo arrebataron injustamente. Y este hombre se va para atrás y queda así desgonzado en la silla, palidece y dice ¿quién te contó? ¿quién te contó? Hablaste con María Clara, la esposa no he hablado con nadie hace 15 años no te veo y esta pregunta te la hago por lo que aquí dice en el sobre. Pero ahí no dice nada de lo que me estás diciendo no, aquí dice que tienes cáncer de esófago y quiero que entiendas Alberto, ni la mente ni el cuerpo sanan cuando se quita un órgano, sanan cuando se sanan los recuerdos y se liberan las emociones. Por eso te pregunto de nuevo, por biodescodificación ¿qué es eso querido amigo? Que tú sientes que era algo tuyo que ya estabas degustando saboreando y que te fue injustamente arrebatado ¿por qué me haces esa pregunta Alfredo? Porque en la biodescodificación de cáncer de esófago a eso se le conoce en biología en la naturaleza como síndrome de la presa perdida. el cáncer de esófago es muy común en los depredadores el cáncer de esófago le da a una leona le da a un leopardo le da a un depredador que cuando llegan y cazan su presa otro depredador de mayor fuerza se las arrebata ellos no tienen con quién hablar esto ellos no tienen cómo resolver el conflicto ellos no tienen la fundación alma rosa para decir me arrebataron el venado que cacé me lo quitaron ellos no tienen un consejero un amigo ellos no tienen a un cuidador como ellos no tienen neocorteza y la posibilidad de conversarlo ese conflicto emocional de presa perdida lo tienen que resolver en el cuerpo entonces el cuerpo hace cáncer de esófago una somatización pero el mismo cuerpo tiene la inteligencia biológica para resolverlo sin quimioterapia sin medicamentos esto que te estoy diciendo te lo digo porque cuando el amigo de Alfredo escuchó eso dijo y empezó a llorar te voy a contar la verdad le aposté todo mi capital hice apalancamiento con bancos comprometí mi patrimonio hipotequé la casa la finca tomé dinero de la empresa y le aposté todo a una licitación con el estado que nos dejaría de por vida cuadrados a mí y a todos mis hijos todo estaba amarrado Alfredo te lo confieso esto lo he hecho muchas veces es mi experiencia sabes me muevo en el mundo político y cuando llegó el momento de la licitación yo simplemente estaba esperando que anunciaran nuestra marca como oferente para ser adjudicada y yo no sé qué pasó en ese momento se la adjudicaron a otro ofertante no te imaginas lo que yo sentí era algo que era nuestro se me fue todo el capital todo el patrimonio tengo mucha vergüenza con mi esposa y con mis hijos perdimos todo porque le aposté todo a una licitación que se la adjudicaron a otros Alfredo se sentó y le dijo lo ves querido amigo algo que estaba saboreando que ya era tuyo que te fue arrebatado injustamente ¿con quién has hablado del tema? pues con nadie me escondo de los bancos tengo a los acreedores encima los socios de la licitación me preguntan por cómo vamos a responder y quedé muy mal entonces lo que la boca calla el cuerpo lo grita ¿cómo lo está gritando? el proceso se llama psicosoma el conflicto psíquico se expresa somáticamente en el cuerpo ese es tu diagnóstico cáncer de esófago ¿y tú qué me sugieres? pues te voy a decir que lo primero que acabas de hacer es lo más sanante que puedes haber hecho hablar del tema sanar el recuerdo liberar la emoción por eso con este ejemplo que me atreví a proponer quiero honrar a todas las personas que están conectadas en esta tarde porque cualquiera sea su diagnóstico la primera señal que quiero entregarles como ni siquiera especialista sino servidor es convérsenlo convérsenlo háblenlo compártanlo no dejen que se incube esa conversación y se enraice como temor porque le estarían entregando más poder a las células que simplemente vinieron a darte un mensaje convérsenlo con quien Willy se conversa con las personas que te cuidan el corazón se conversa con las personas que son primer valor que anuncie empáticas contigo quien puede reconocer esa realidad quien llora si hay que llorar pero ríe cuando hay que reír conversar es entregar esto como memoria como recuerdo Willy pero no tengo la vida descodificación hay muchas personas que te pueden contribuir con ello no es el punto ahora pero podríamos darte algunos referentes para que lo entiendas bueno un libro obedece a tu cuerpo amate de la A a la Z un compendio de las principales patologías y manifestaciones en los seres humanos y te dicen cuál es el conflicto mental cuál es el conflicto emocional y cuál es el conflicto espiritual y te dan unas claves para hacerte las preguntas correctas en el sentido de sana el recuerdo libera la emoción que la sabiduría del cuerpo la inteligencia biológica tiene todo consigo para poderte apoyar en este proceso así que yo amo a los médicos y a nuestros oncólogos y bendigo la tecnología que sustenta nuestra vida y las sesiones de quimio y bendigo todo lo que está sucediendo química científica y médicamente contigo pero te ruego te suplico por favor que contribuyas con el proceso sanando memorias liberando emociones ¿cómo se hace? primera señal conversar sana ¿con quién debo conversar? con quien sea empático contigo con quien tenga la virtud de recibir ese dolor camino que muchos de nosotros tomamos callar guardar silencio quedarme con ese diagnóstico y te tortura la mente y te tortura las emociones pero cuando lo hablas cuando vienes a un consultorio como estos cuando entras a un espacio como estos cuando te atreves a hacer una pregunta cuando te atreves a conversarlo a levantar la mano y decir acabo de recibir este diagnóstico tengo miedo me siento vulnerable temo por mis hijos temo por mis sueños eso ya es sanante y tus células entienden un mensaje importante esta persona lo aceptó lo aceptó y ojo que aceptarlo es la primera y tal vez la única oportunidad que tienes de transformarlo pregúntele a todos todos los que lo han logrado y que son símbolos de inspiración en este momento a las personas que pueden decir ¿sabes qué? a mí el cáncer me salvó la vida pregúntele a todos los que hicieron de su dificultad su mejor oportunidad y todos van a coincidir con esto lo acepté lo recibí no lo negué no lo resistí no lo callé lo acepté lo recibí ¿con qué? con todas las emociones que pueda traer por supuesto pero cuando lo acepté le empecé a imprimir conciencia le empecé a imprimir compasión abracé mi diagnóstico le hablé le hice una carta le dije gracias por estar aquí no te esperaba como invitado en mi vida gracias por ponerme frente a la realidad de saber que mi tiempo es limitado gracias porque me enseñas a ver con otros ojos las prioridades de la vida y te recibo para tomar tu mensaje pero tus horas son contadas conmigo este cuerpo le pertenece a la esperanza este cuerpo le pertenece a estos proyectos y a cáncer lo invitas a la mesa y le empiezas a hablar de tus hijos yo quiero estar en la graduación de mi hijo yo voy a estar en el matrimonio de mi hija así que ven y haz lo que tienes que hacer pero te anticipo voy a vivir porque elijo vivir y lo conversas y te pido permiso para entregar esta química y bendices la sesión de quimio y te pido permiso para tomar esta pastilla y te la tomas y la bendices porque tú vienes a entregarme una señal pero yo cuando tú llegas te presento mis sueños quiero ir a este lugar de la mano con mi esposo quiero hacer este siguiente estudio quiero estar sosteniendo en mis brazos a los nietos y empiezas a conversar acerca de todo eso que son tus aspiraciones y tú no sabes cómo funciona pero te digo que neurológicamente modificas tu ciclo hormonal liberas endorfinas serotonina dopamina química de bienestar el cortisol emanado de las glándulas suprarrenales sobre la superficie superior de los riñones ya no tiene que enviar cortisol minimiza las adrenalinas no hay por qué huir no hay por qué resistirse simplemente es un momento de aceptación plena que no significa resígnese siento que quien lo calla siento que quien lo oculta incluso en un acto legítimo de cuidar a sus familiares y a sus amados eso es muy común no le voy a decir a nadie no le voy a conversar a mis amigos te lo quedas le otorgas poder pero por qué no llamar la empatía por qué no darle el permiso a las personas que te aman de que te acompañen y que sean empáticas contigo un acto de amor es recibir amor un acto de amor es darles el permiso a los que te aman de que te entreguen todo su amor muchas personas no lo lograron y partieron a partir de cáncer y la rabia y la impotencia que queda con los familiares por qué no nos dijo quién sabía pero por qué no nos enteramos venía vos te contó decime la verdad a mí nunca me dijo nada le contó a él le contó a ella nunca se lo guardó y qué de esa impotencia de la familia tenía tanto amor por entregarte hubiese sido más respetuoso contigo no te hubiese hablado de pendejadas del negocio de esto hubiese sido más empático más compasivo no te tengo pesar pero nos negaste la oportunidad de cuidarte y tenemos tanto por entregar y el segundo apunte que podría decir es las personas que lo logran estuvieron siempre muy bien rodeadas siempre entonces esos actos de solidaridad de hey me voy a rapar en nombre de y voy a acompañar este proceso de esta amiga mía querida y sabes qué y entrego este cabello para que otra mujer tenga esperanza eso que dios mío me acuerdo de esos momentos con lina hermosa es paisa es hermosa es mujer es mamá y llega con ese cabello hermoso con esa gracia el carisma que el espíritu santo le ha dado y después el siguiente módulo llega Tusa y nos enteramos pero con la sonrisa intacta con la actitud intacta y diciendo estoy en el diplomado señores me diagnosticaron cáncer pero quiero decirles que estoy acá y toda esa generación comenzó a vamos a vivir esto juntos cuando recibes le das al otro la oportunidad que tiene de servirte no recibir es quitarle al otro la oportunidad que tiene de servirte recibir no solamente quimioterapia recibir empatía compasión ánimo esperanza presencia amor protección de los que contigo lo están sufriendo es que uno de nosotros uno solo de los nuestros en donde se manifieste y aparezca el diagnóstico eso es un asunto familiar todos te duele a ti me duele a mí así que lo vamos a lograr por eso mi invitación con estas primeras ideas e invitaré a Linita que haga en este momento un comentario que recoja un poquito las ideas para no sentarme en la palabra es esa primera cosa es una realidad que obedece a una memoria no resuelta y a una emoción reprimida desde ahí se observa por tanto como no lograste expresar la emoción expresarla liberarla y no lograste darle significado a una memoria tu cuerpo necesita hacerlo y genera esas células para decirte o lo resuelves tú o lo resuelvo yo solo que el precio si nos coge ventaja es tu vida eso me parece precioso síndrome de la presa perdida solo por poner un ejemplo la segunda en la naturaleza que no hay consultorios ni quimios el mismo cuerpo y la misma biología tiene la sabiduría innata para resolverlo William entonces ¿por qué necesitamos quimios? porque tuvimos miedo ¿por qué? porque nos desconectamos de la sabiduría del cuerpo porque no nos quedamos quieticos dándole el permiso al cuerpo de que sepa hacer lo que él sabe ¿y por qué tenemos miedo? porque sabemos que esta realidad es fuerte y nos ha arrebatado muchas vidas pero también sabemos que esta realidad es hermosa el cáncer es hermoso porque el cáncer también nos salva la vida ¿cuándo qué? cuando lo acepto cuando lo recibo y cuando al diagnóstico dramático de esta enfermedad yo le digo quiero estar en el grado de mi hijo cuando se gradúe de universidad quiero llevar en los brazos al bebé de mi hija que apenas tiene 6 años así que de una vez te voy diciendo eso yo voy a abrazar al hijo de mi hija cuando ella se case quiero llevar al altar a mi otro hijo y quiero ir con mi pareja a este destino que nos falta en la lista de destinos y además me voy a certificar en esto y voy a estudiar esto te lo dejo saber amado cáncer te lo dejo saber y te presento a mi médico y voy con la medicina y con todo el protocolo médico científico pero te advierto de una vez vos apareciste en un cuerpo que tiene aspiraciones que tiene esperanza que tiene mucha vida por dar y por entregar así que bienvenido pero no te amañes no te amañes Lina querida ¿qué sientes con esto que estamos conversando? me parece espectacular yo he estado aquí pues tomando nota de todo porque es que hay demasiadas frases y demasiadas cosas valiosas pero tengo una pregunta Will tengo en realidad dos preguntas una es a veces desde la razón somos muy conscientes de no darle ese permiso de no entregarle ese poder como dices tú porque es alimentarlo demasiado entregándole como el poder de la esperanza y del futuro de uno pero hay momentos donde no sé como si a uno le ganara yo recuerdo mucho que cuando yo estaba en medio del tratamiento las noches eran muy duras para mí eran muy duras porque las quimioterapias yo tuve 16 quimioterapias y eso me me afectó mucho el tema del sueño de por sí pues tienen como algunas personas les hace eso y la noche se volvía tan larga y tan oscura yo no sé por qué cuando amanecía como que el problema que había tan grande la noche no era cómo hacer para uno poder cambiar ese observador que a veces como que le gana a uno y seguirle entregando ese poder porque entonces lo que pasa aquí es que uno dice bueno si yo si yo pienso así lo estoy alimentando más y si uno no tiene el control de sus pensamientos también se va a angustiar porque porque lo está alimentando ¿cierto? entonces ¿qué nos recomiendas para ese tipo de momentos donde uno la está viendo la está viendo negra literal? voy a decir dos cosas que son súper claves que en mi humilde experiencia cuando he acompañado procesos de estos encuentro que que son muy oportunas primero y me voy a centrar en ese cómo cómo no alimentarlo o también cómo alimentar correctamente la experiencia píllate lo primero que te van a decir es minimiza el consumo de azúcar lo primero que te van a decir es minimiza el consumo de azúcar o sea que si no he de alimentarlo píllate biológicamente suprimo minimizo azúcares lo segundo que te van a decir es pilas con la leche y no porque el azúcar o la leche den cáncer ¿me entiendes? no eso no es el origen sino porque hay que quitarle todas las formas en donde él se pueda hacer fuerte entonces te van a decir suprime azúcares suprime leche entremos con esta dieta para empezar a que tu cuerpo no sea el caldo de cultivo en donde él prospere entonces eso fue una primera decisión biológica pero la segunda es ¿cómo lo alimento? lo alimento solo con una emoción de la cual él surgió y es que siempre nunca nadie va a tener cáncer por exceso de amor nadie tendrá cáncer por exceso de amor todo el cáncer surgió por algún temor así que lo resuelvo al quitarle fuente de alimento y fuente de fuerza cuando evito conectarme con el temor entonces Lina me dice porque lo vivió es inevitable Willy son inevitables en estas 16 quimioterapias la cosa más fuerte fue la noche ok vamos a proponer entonces algo ¿cómo uso esa noche de insomnio? ¿cómo hago para no quedarme en el silencio intentando? tengo que dormir tengo que dormir ¿qué irá a pasar? mañana sigue voy en esta ¿qué irá? ¿será que tan, tan, tan? ok piensen en un sobreviviente del holocausto nazi llamado Viktor Frank y en otro Boris un profesor divino que se ha hecho súper viral te prometo que te comparto el link querida te lo comparto por interno a tu whatsapp Lina y le preguntan acerca de resiliencia y una entrevistadora hermosa le dice usted sobrevivió al holocausto nazi usted tiene autoridad para hablar de resiliencia y este hombre empieza a dar una versión de resiliencia que en la vida había yo escuchado pero dice esta partecita solo de la entrevista y no se las arruino lo más teso para nosotros lo más teso era hablar del tema porque cuando las personas escuchaban nuestro drama algunos se sentían incómodos algunos se evadían la conversación y otros simplemente en un momento de indolencia creían que estábamos sobreactuando o sobredimensionando algo que solo nosotros sabíamos que había sucedido en esos campos de concentración así que nos fuimos viendo evocados al silencio decía él era algo de lo que no se podía hablar atención hacia donde va la ponte y no te imaginas la felicidad cuando a través de las artes literatura música cine pintura los escritores empezaron a comunicar los cineastas empezaron a llevarlo al cine los músicos y los compositores empezaron a crear composiciones para honrar ese momento cuando fuimos vistos y canalizamos eso que teníamos reprimidos a través del arte pudimos sanar muchas de las conversaciones que no habíamos tenido entonces diré que una forma de alimentarlo correctamente en noches de angustia de desespero de incertidumbre es vuélcate a las artes cine música literatura son elementos y frecuencias con las que cáncer no puede y de esa manera no le das espacio al ocio no le das espacio a la mente que se puede conectar con un temor profundo y listo no puedo dormir William tengo insomnio estoy en quimio ponte estas frecuencias con estas melodías que fueron diseñadas específicamente para armonizar tus células y más allá de lo que tú pienses tu cuerpo está como en una quimio espiritual te dijeron no lo alimentes suprima azúcares suprima leche suprima ciertos alimentos a lo que yo le sumo suprima miedo y cuál es el mayor temor no poder contarlo entonces cómo puedo hacerlo artes música literatura cine artes artes yo hago referencia me acuerdo que cuando yo estaba en tratamiento en medio del tratamiento después de una cirugía Walter Rizzo el escritor que es muy amigo mío me vino a visitar y él me recomendaba escribir y yo le decía es que yo no sé escribir o sea yo escribo como hablo yo no tengo ni nada me importa escribe escribe porque es que uno a veces tiene unas emociones que ni siquiera sabe que tiene y al escribir es una forma de uno mismo hacer como una catarsis y encontrarle un nombre y un apellido a lo que está sintiendo o sea tengo miedo tengo desesperanza tengo rabia cierto entonces me hace mucho sentido con lo que tú estás diciendo porque yo empecé a hacer ese ejercicio lo empecé a hacer y empecé a hacer un blog sin el ánimo de compartirlo después se filtró y ya está pues abierto para todo el mundo se llama poniéndole el pecho al cáncer y así lo dejé era casi que un diario donde yo simplemente expresaba lo que estaba sintiendo y estaba viviendo entonces me hace mucho sentido bueno y la otra pregunta que te quería hacer es tú dices como ese momento de aceptación cierto y a veces aceptamos pero como que aceptamos con la razón pero en nuestro corazón o en nuestra alma o en nuestra emoción no estamos realmente conectados y lo digo porque yo lo viví en el momento que perdí el pelo o sea mi razón me decía muy claro que si a mí se me caía el pelo era porque el tratamiento me estaba sirviendo me estaba sirviendo entonces yo me decía eso cierto segundo yo elegí irme sin peluca por lucharle a eso porque yo me la puse y después dije a ver si yo quiero aceptar mi momento Lina en este momento no tiene pelo así como después no va a tener cejas y después no va a tener pestañas así como cuando estuve en embarazo yo me acepté con la barriga que yo tenía yo no me escondía en la barriga porque ese era mi momento y de alguna forma pensar en eso me daba paz sin embargo había como esa vocecita por allá que después aprendí que es el ego que me estaba diciendo ay pero vas a salir así calva ay la gente va a decir ay mi madre ah vea este cáncer que tiene ah vea como está enferma ah vea como se va a morir y era como el ego y yo respondiéndole que no hasta que un día por medio de eso fue que me di cuenta que una mujer se me acerca y me dice gracias a verme calva ella se había conectado y había tenido como la esperanza y gracias a eso empecé a recibir mensajes donde mujeres me decían la vi llegar hoy al restaurante que me escribían por mis redes y sabe que pedir mi cita de control y hace mucho que yo lo iba del ginecólogo entonces yo empecé a darme cuenta que yo no era igual a muerte porque yo caminaba porque la razón me decía vas a salir calva vas a salir calva pero yo no tenía tranquilidad en el momento en que yo entendí pude cambiar ese observador que poder que mi calvicie iba a ser ayuda para otros iba a ser una señal de alarma para otros iba a ser una oportunidad de criar mis hijos adolescentes para enseñarles que todos podemos ser diferentes que la belleza es temporal que se va así en un minuto en ese momento Billy mira es como si a mí me hubieran quitado la carga y ya a mí se me desapareció entonces cuál es esa explicación desde lo desde lo emocional tuya para uno quitarle ese poder porque es que ahí es donde el cáncer sigue teniendo poder sobre uno ¿cierto? o sobre la familia porque es que también al familiar le debe dar pena yo le he preguntado a mi marido ¿seguro que quieres que yo esta calva? no, no te incomoda y yo pensaba no me da la pena y todas pensamos eso a veces ¿cierto? entonces no queremos generar lástima pero a la vez tenemos todo ese miedo sí es que es una locura ¿no? el ser humano en la conciencia es una locura ay pero nutres tanto la conversación Lina y gracias por abrir tu corazón y gracias por ser símbolo de inspiración gracias por haber hecho de esa dificultad tu mayor oportunidad siempre que propongamos desde esta línea la palabra aceptación el sinónimo más acertado es recibir 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 aceptar es recibir el antónimo es resignar resignar no, no, no no te resignas recibe ahora si lo recibo recibirlo es aceptarlo es tomarlo recibirlo apareció me lo dijeron lo recibo ok ¿en dónde lo recibo? vamos lo recibo con mi mente y recibo todas esas voces que escucho en mi cabeza pero comprendo que yo soy quien las escucha pero no soy esas voces yo no soy las voces que escucho en mi cabeza yo soy quien las observa quien las escucha y decide qué hacer con ellas la recibo ahora ¿qué más recibo? recibo esta emoción porque mi mente me dice una cosa pero mi corazón va a otra o mi corazón tiene esperanza pero mi mente es realista lo recibo y lo pongo sobre la mesa ¿cómo? como bien lo indicaste con ese sabio consejo de Walter escríbelo materialízalo vuélcalo comunícalo háblalo verbalízalo escríbelo siéntelo ¿vivo danza? vivo danza recibo este diagnóstico en mi cuerpo y empiezo a moverme y empiezo con movimientos como una Omaira la conoces maravillosa divina empiezo a permitirle al cuerpo que lo que no sé expresar con mi mente lo que no sé expresar con mis palabras lo que no sé expresar con mi emoción lo que no sé expresar escribiendo necesito moverme hacer esos movimientos sutiles hacer esa 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 danza kinestésica esos movimientos yoga tiene mucho que ver con ello pero la biodanza es esto eso para explicar la primera parte de la pregunta que me propones ¿cómo hago? aceptar es recibir pero ¿en dónde lo recibo? en todos los dominios de mi coherencia recibo lo que pienso y creo eso es aceptarlo recibo lo que estoy diciendo o lo que callo recibo lo que estoy sintiendo y recibo lo que estoy experimentando en mi cuerpo lo recibo cuando lo recibes surge una pregunta que casi nadie se hace y es ¿yo qué voy a hacer con este sentimiento? entonces viene por ejemplo la tristeza profunda el temor profundo y le imprimes esta pregunta ¿para qué me es útil esta tristeza? ¿me es útil? ¿para qué me es útil este temor? y empiezas y le trasladas esa pregunta que es supremamente poderosa a una realidad que estás aceptando no hay que negarla ¿para qué me es útil esta tristeza? ¿puedo usar esta tristeza? ¿me es útil? ¿para qué me es útil este temor? ¿en este momento este temor me es útil? ¿lo puedo usar? y si la respuesta es no entonces ¿qué sentimiento elijo? ¿y qué cosa me puede proveer de ese sentimiento? y ahí es cuando empiezas a construir una nueva narrativa y la metáfora es muy simple alguien está escribiendo el guión y te dijeron que dentro de esa película tú eres alguien con diagnóstico cáncer y que tienes que tener esta psicosomatización tú coges ese guión y dices gracias y lo rompes y dices pásame una hoja en blanco y eliges escribir un nuevo guión en donde no desconoces la realidad aceptas y recibes el diagnóstico pero dices elijo estas emociones elijo esta vulnerabilidad elijo esta narrativa estos pensamientos elijo estas actitudes y parte de la virtud de este gran personaje protagonista de esta nueva narrativa es voy a poner sobre la mesa todo el miedo toda la pena todo lo que me da como ese ¿estás seguro que quieres salir conmigo así rapada? sí decirlo ponerlo sobre la mesa sentir miedo darnos el permiso de recibir no sabes que me da cosa me da pena ok que rico pero se estacó no se queda adentro y entre más saques más le quitas terreno a que se alimente mentalmente eléctricamente emocionalmente magnéticamente y que se pegue en tu cuerpo así es Lina así es como lo hemos visto que se puede resolver poniéndolo sobre la mesa aceptándolo que es sinónimo de recibirlo dale muy importante eso que dices porque yo creo que a veces incluso las que somos mamás Willy como por querer proteger un poquito como evitarles como ese dolor a nuestros hijos o a nuestra pareja o el papá y la mamá yo me acuerdo que yo yo pues como que a mi mamá que estaba muy viejita y pues incluso se murió mientras yo estaba en tratamiento y mi papá yo todo les decía como una versión infantil como todo para que fuera más y de alguna manera cuando uno está como queriendo que todos los demás estén bien no está exteriorizando como tú dices entonces a veces es darse como ese permiso y decir bueno en este momento temporal de mi vida porque eso hay que tenerlo muy claro es pasajero es temporal en este momento yo me estoy sintiendo así 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 y yo creo que yo incluso al principio hasta que una vez te escuché a ti ahí fui empezando como a soltar más y fue sanador para mí además por otra cosa que decías que 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 lo tomé nota porque es que cuando uno como es no recibir es quitarle al otro la oportunidad la oportunidad que tiene de servirte hermoso eso eso me fascina entonces de pronto yo creo que me llevo esa frase porque además sirve para todo en la vida no solamente en el momento de la enfermedad sino que a veces somos mucho más fáciles para dar pero nos cuesta recibir y me voy a llevar esto para la vida quédatela contigo el tiempo se pasa volando ya es el momento de empezar a hacer el cierre pero de verdad quienes no conocen a William yo las invito a que lo sigan es William Sánchez Oficial ¿cierto? es William F.S. Oficial William F.S. Oficial es increíble todo lo que sí se hace para mí es absolutamente inspirador en cualquier momento de adversidad él tiene una mirada distinta todo para mí fue una compañía inigualable y como le digo por donde salga yo salgo derecho porque de verdad que ha sido un bálsamo para mí toda la vida y lo sigue siendo gracias William por este espacio tan valioso como les dijimos esto va a quedar colgado en el canal de YouTube este es un momento donde sobre todo muchos de los familiares a estas horas les queda muy difícil escucharlo pero ahí va a quedar en el canal de Alma Rosa que es un canal que es simplemente para darles mucho amor a ustedes para que seamos una mano amiga de este momento de aprendizaje tan importante tan valioso y tan bonito que la vida nos da yo creo que somos muy afortunadas porque Dios elige a los mejores guerreros para para tener que batallar las batallas más fuertes entonces mucho ánimo mucha felicidad mucha paz y les quiero contar que como les hemos comunicado en las redes sociales ahora a las cinco de la tarde en el canal de YouTube de Alma Rosa tenemos un espacio muy lindo porque hay una una comunidad muy bonita del ministerio que se llama María Madre del Amor Perpetuo y vamos a estar allá con el rosario para quienes quieran estar pues desde desde la religión católica acompañándonos en ese espacio nosotros siempre entendemos cualquier tipo de religión de ese ser de luz que nos acompaña cualquiera es un salvavidas muy valioso en el momento de adversidad entonces Willy como siempre nuevamente gracias desde mi alma desde mi corazón y en nombre de todos y todas para ti gracias por tener el alma rosa por acompañarnos siempre y tengo el alma rosa déjame simplemente entregar ofrendar un poco más de tiempo no aquí no en vivo debemos ser respetuosos con el tiempo pero me quedo con mi buen amigo Robert creando un podcast aquí mismo lo voy a grabar con las ideas y las memorias muy frescas de esto te lo hago llegar y te lo entregas como regalo como aporte porque es que esto es lo que sana así es tan servino a decirme puedo perderme de la vida y del tiempo ok ¿qué es la vida? pues son tus talentos son tus dones son tus contribuciones entonces ¿para qué quieres tiempo? si no es para contribuir voy a quedarme haciendo un podcast reuniendo estas memorias con eso específico que te llamó la atención te lo hago llegar tú lo personalizas como alma rosa y te los haces llegar a todos nuestros amigos en esta tarde bueno así es así es a todos lo haremos llegar así como les haremos llegar a todas las personas que están inscritas a nuestros espacios de este link de este momento tan valioso que vivimos te quiero mucho Will te adoro gracias bendita tu luz rosa un besito gracias a todos por acompañarnos tú tienes el otro micrófono ¿cierto? el de solas pita ese que le metemos a los ¿no? un besito un besito un besito el de solas pita Gracias. Gracias. Gracias.